I've fallen in love with I love. El volevo. My mother, everything is okay. The kids are eating good at the same time. Okay, no, no, we'll probably go for 4-5 days. Yes. Daddy. Daddy, one minute, Daddy. What happened? One minute to come here, Daddy. What happened? We'll go to India, Daddy. What happened? I'll tell you, Daddy. In a car accident, Aishwarya Didi came here, Daddy. How did it happen? How did it happen? Why did it happen? Aishwarya Ji. How did it happen? What happened? Aishwarya Ji. Aishwarya Ji. I never thought this would happen. He left him and left us. I have no doubt. I told him he was going to the temple. I gave him a happy happy. es ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué llegan aquí? ¿Por qué llegan aquí? ¿Por qué llegan aquí? ¿Por qué me dijo que mis hijos de ti? ¿Por qué me dijo que no me lo haría? Por eso, me ha llegado aquí, Sr. ¡Shriman! Este casa nos ha encontrado con el objetivo. Aquí tenemos que... ...la vida con nuestra familia. No es el casa. No, no, no. es es bien ¿Qué ocurre mi amigo? ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? y i am going to be a heredita at the same time and your sovereigns will have to do this is my authority your authority we will all be over everything will be over 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te pido? ¿Qué necesitas con esta? ¿Qué así? ¿Qué tal? My daughter te ha invitado a ti. ¿Qué te pido? Aún te, una cosa. Aún me ha dado su nombre con una convocatoria. Esto es mi bueno. Aún, no a2, no a2, entonces va a partir de la convocatoria. y la policía de la policía y la policía y la policía que es una responsabilidad que es una responsabilidad que es muy bien eso es muy bien auntie, esto es para tres meses entonces voy a tres meses conmigo ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? ¿Cómo se ha visto? ¿Ahora? ¿Vale? Mira, como todos los padres como todos los padres me encuentran así que yo también estoy feliz ¿Ahora? 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 Invertir a parte de todos los padres Keep your patience ạ. Bye guest, bye. Hello, excuse me Where are they going with me? I'm standing here I don't show you I'm sitting here but I'm standing here Just sit outside What you're everything Are great still, no Elena No wonderAh Go there 실 El señor te llamó a ti, ¡vájate! ¿Estás entendido? Hello, excuse me. Ah, ¿vájate cuatro pies? Hello, excuse me. Ahora, ¿vájate? Sí, 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 sí. Ok, ok. Vamos, ¿vájate? Yes, ¿vájate qué necesitas? Jhansi IPS, de Prámbra. Sorry, madam. Jajan, madam. Sit down, this is your seat. Take that Neel Kunt's file. Madam, Neel Kunt's file? Yes, that's it. Yes, madam. This is the one, madam. Do you have to get a file of FIR? Yes, I have. You've been in police service for how many years? Yes, I've been in the 20th century. This is all blank. Madam, what is, what is the case that Neel Kunt's file about it? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¿Qué es lo que está haciendo? La gran hija de la hija en accidente se murió. La muerte de la madre, el padre que ya no leó. La toda la vida. La muerte de la madre. La muerte de la madre. Así que tenemos que llegar. ¡Muy bien! 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 Oh, OK. Entonces, ¿cómo fue la primera vez? Muy bien, Karthik. Super location. Super weather. ¡Super weather! ¡Muy bien! ¿Cómo estás fuera? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedo telérables? ¡Muy bien! ¡ika estamos Jejense en lugar! ¡Eso puede ser cuando oscuremos! ¡Ah, por favor! ¡Oh, pasa, pasa, pasa! ¡No, pasa, pasa. ¡Ah, pasa, pasa! ¡Muy bien! ¡Para mis hijos yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! yo me voy a llevar a mi casa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! ¿Qué pasa, auntie? Por lo que te llevaste a la marcha con la granja. Estoy aquí, auntie. Oh, aunty. ¡Aunty! ¡Aren! 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 ¡Muy bien, chau! ¡Qué tal! ¡¿Qué tal? ¡Aren! ¡Roy más en un día! Si, si te va a la la chile, ¡tú te escucha las personas! ¡No entiendes con esto! Por una cosa, Chikkan Soup, Chikkan 65, Matan 65, ¿por qué te gusta de todos estos lugares? ¿Por qué te gusta de Sahajan? por qué? Hamil yourself boba. Yunus mando divino económico. Say like for artists. But now, love yourself. El man, you are now a little a little, you see this in your world, the hell it is Jiayun, but the people against this have to try the same person that you decide in a world. And you are always happy to I have to learn from this over a few days. No me gusta. Como mi escribe en las pequeñasidades, yo soy pequeña para que me guste. pero todo me viene de acuerdo. Rangile, lo que yo yo le doé a la pújata de Dios pero la palabra de Dios no me está dando bien. No me gusta. Así es. Oh, una pequeña 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 pequeña, que te guste mucho, no me gusta. Vamos, vamos a ir a la otra. ¡Vamos allá! ¡Vamos! Por lo que, no había ningún problema de todas las familias. No había ningún problema. No había ningún problema. Por lo que, nosotros no podríamos aceptar el neelkand. ¡Hmmm! 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 sin la, de nuevo no terreno, pues no tuvimos un problema. Y, ¿no, si se elanquire, ellos se van a verlo. ¡Hmmm! Entonces, tenemos que hacer el mato. ¡Vamos a hacer un operativo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Hey, ¿qué haces de hacer? No sé, no sé, ¿qué haces de hacer? ¡Suscríbete a cuatro shooters! ¡Suscríbete a Jhansi! ¡Oh! ¡Hola, Karthik! ¡Hola, Jhansi! ¿Ese momento me llamó ayer? ¿Qué hacía? ¿Quién estaba esperando a alguien? ¿Qué hacía? No, no, no. Pero, ¿qué hacía? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué hacía, Karthik? ¿Quién estaba pensando desde el día? ¿Qué hacía, Karthik? ¡Ahí no, Karthik. ¿Qué hacía? ¿De acuerdo, Karthik? ¡Sí, Karthik! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ghiita! ¡El traje hacía, mam! ¡Ap, tu es la razón! ¡Nel Kandha, Vicky le llamó a través de la la. ¡Oh! ¿Dónde? ¡Bengaluru, mam! ¡Oh! ¡Bengaluru, ¿no? Exacto la que está. No, es que él está trabajando en el barrio. Mg Road, Brigade Road, siuuajinagar show. Bien. 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 Karteik. ¡Gracias! ं thankfully Cette vane lesee Θulandry It took this The entire town Alright Welcome The dead body I am a monster Come ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicky? Well, you will kill me. ¿Qué tal? Nicky? Hey, piña. It's impossible to kill you. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de nuestro hogar! 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 ¡Apá! oh ah Más Tom toca.. ¡Vivajas! Follow eso, Vicky. ¿Oye tienes algo? Me ha importado, Dr. Tu ha saber qué dijo lo que? Sir, pues, igerá, funktioniert para hacer convoc Suzuki. Su asunto la vida. ¿De lo que no hay alguna medida? Si la�upa, ¿ita está mi la wvard frag pronunciada Chyi? D buy, si tu la prensa peor es 1000 crores, ¿saben? Si tu sevas de un reto, tu eres solo 500 crores, ¿no? Ahora el Je格a se convierte en ese reto, tu puedes ver con 500 crores. Te en el reto, por... Entonces, tu tiene una sola solución. Si tu soñade, te reto el reto... ¿Qué es lo que hiciste? Voy a mirar mi corazón, mi corazón. Ella quiere morir. Te muer dos. ¡Pleez! ¡Panis! 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 ¿Panis! ¡Ponis! ¡Panis! ¡Panis! ¡Po covered inadım! eso que ha pasado la historia la 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 dirección se puede ser tu padre y el padre el padre ¿プasa? ¿Puedo, me voy a mago? ¿Puedo, mi hijo? ¿Puedo, mi hijo? ¿Puedo, mi hijo? Emotional drama queriendo, te quería ahora tú no te saberías ¡Verdad! Si tú te vas a la entonces yo y mi hijo y yo y mi hijo no no a 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 ¿Y por qué te va a la mujer y su casa de la mujer, te has tirado a la mujer de las manos de las manos de las manos de las manos? Sí, señora. Me has tirado a la mujer de las manos de las manos de mi amor de mi amor, señora. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Savamo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!